¡Desprofección de Estrella! ¡Lázaro lleva por nombre, cárdenas por apellido! ¡Ah, gracias Presidente! ¡Debemos todos recordar! ¡Los vivos no dejaron el oro negro de esta patria sin control y sin piedad! ¡Aquí es el año de 1938! ¡Divisiones de Estrella del Petróleo Nacional! ¡Lázaro lleva por nombre, cárdenas por apellido! ¡Así se llamará el que lo defendiera! ¡El Petróleo es de Victoria Nacional! ¡Justicia se hizo al fin un 18 de marzo, fecha que no debemos olvidar! ¡Lázaro lleva por nombre, cárdenas por apellido! ¡La expropiación petrolera se hizo al fin llamar un 18 de marzo de 1938! ¡A la justicia nacional! ¡Gracias!